Acompáñanos con las oraciones devocionales más queridas por la piedad popular, las novenas. Y prepárate a vivir las grandes fiestas del Señor, la Virgen María y los santos. Novena a Nuestra Señora de Fátima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, yo creo, yo adoro, yo espero, y yo te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma, y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús, y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Amén. Acto de consagración a la Virgen de Fátima Papa Francisco Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud, por tu presencia maternal, Unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman Bienaventurada. Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla. Acoge con benevolencia de Madre el acto de consagración que hoy hacemos con confianza, ante esta imagen tuya tan querida por nosotros. Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos, y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti. Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus brazos, bendice y refuerza todo deseo de bien, reaviva y alimenta la fe, sostiene e ilumina la esperanza, suscita y anima la caridad. Guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad. Enséñanos tu mismo amor de predilección, por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega a todos bajo tu protección, y entrégalos a todos a tu adorado Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Oración diaria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro inmaculado corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal, y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor, y la que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas, así sea. Hacemos un momento de silencio para pedir la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo día. Mensaje de Fátima. María, alivio de las almas del purgatorio. Visteis el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo, la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os diga, se salvarán muchas almas, y tendrán paz. Reflexión. María intercede por las almas del purgatorio. Permite que puedan tener el eterno descanso, y que brille para ellas la luz perpetua. Oración. Oh Santísima Virgen María, reina del purgatorio, que enseñaste a los pastorcitos de Fátima a rogar a Dios por las almas del purgatorio, especialmente por las más abandonadas, encomendamos a la inagotable ternura de tu maternal corazón, todas las almas que padecen en aquel lugar de purificación. En particular, las de todos nuestros allegados y familiares, y las más abandonadas y necesitadas. Oración final. Oración final. ¿Sabías que puedes recibir los contenidos de Amén Comunicaciones en tu celular en tres pasos? Es muy fácil. Primero, descarga la aplicación de Telegram. Segundo, búscanos como Padre Carlos Yepes. Tercero, únete y empieza a disfrutar de todas nuestras producciones. Te esperamos.